Ayer estábamos viendo una peli por la noche, ¿verdad? Mientras Mia intentaba dormir y pasó esto que es esto. Y es que en un momento de descuido la señora fue a la cocina y incendió todos los fuegos y estábamos tranquilamente viendo la peli mientras dormía cuando empezamos a escuchar el ruido de bla 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 y era porque se estaba quemando una de las flacas que teníamos encima de la vitrocerámica. Pero bueno, gracia no pasó nada. Ahora hemos comprado unos protectores porque Mia ya no para quieta y la verdad es que es difícil controlarla continuamente. Así que veremos a ver si funciona y si funciona pues lo vemos. Adiós. Adiós. Adiós.